Siempre en el club, ¿verdad? Cosas que no van a ocurrir en la calle, en la vida real, en una situación. Pero siempre, porque si no lo hacemos, siempre va a estar el que va a criticar. Ustedes saben cómo es eso. Estamos en Club de Tiro de Camus, así que gracias a su administración por permitirnos hacer estos clips. Muy importante cuando tenemos un club de tiro, protección de ojos, protección de oídos. Eso es bien importante. Esas son parte de las reglas de seguridad. Siempre asegurarnos que nuestras armas estén debidamente descargadas. ¿Cómo usted lo hace? Inspección visual. Inspección de tacto. Eso es bien importante. Bien importante. Y municiones siempre aparte. En este caso, pero las tenemos en la mesa. Y magazine descargado. ¿Qué tenemos hoy aquí? Tenemos la pistola SAR V6. Esto es una competencia directa, directa con la CZ. Oh, sí, definitivamente usted busque CZ y busca la pistola SAR V6 es lo mismo. En todo. Hicieron un martillo similar. El seguro es similar. Todo, todo, todo. Ahora. Crise de gatillo. Igualito. 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 Lo interesante de esta pistola SAR V6 es el precio. Ustedes básicamente se está echando un clon de una pistola CZ a un precio sumamente económico. Esta pistola debe estarle a esos 300 dólares por ahí. Si se la mente más de 300 dólares, mire, están abusando de usted. O sea, tiene sus buenas miras, tiene su buen gatillo, su buen martillo. En términos de municiones, estamos hablando de 17 municiones y una arriba 18. Es cómoda. Para diario no tiene precio. De verdad. No tiene precio. Es muy buena. Vamos a ponerle dos municiones. Y vamos a ver cómo se comporta ella. Siempre en el club, ¿verdad? Cosas que no van a ocurrir en la calle, en la vida real, en una situación. Pero siempre. Porque si no lo hacemos, siempre va a estar el que va a criticar. Ustedes saben cómo es eso. Pero siempre hay que tener su posición. Agarramos el arma. Cargamos. Luego que cargamos. ¿Ok? Agarre. Posición. Agarre. Alineamos las miras. Controlamos la respiración. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, presión en el gatillo. Poco a poco, poco a poco, presión en el gatillo. Esto es otra cosa. O sea, esto no se siente. Y lo increíble es el precio. Porque esto es una pistola bien, pero que bien económica. O sí, definitivamente. ¿Y qué le puedo decir? Tiene su buen agarre. O sea, una pistola que tiene cuerpo. Tiene cuerpo y se desempeña muy bien. Esto es una pistola que para mí es excelente. Tiene sus buenas miras. Es una excelente pistola. Vamos a hacer otro disparo. Posición. ¿Ok? Tenemos la posición. Agarre. Alineamos las miras. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, presión en el gatillo. Vamos a poner otra bala más. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, presión en el gatillo. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, presión en el gatillo. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, presión en el gatillo. Poco a poco, poco a poco, presión en el gatillo. sacamos la bala las dos municiones solamente no se quedó abierta pistola azar b6 compitiendo con cesetas qué les puedo decir excelente opción es importante que les suscribir al vídeo sí es muy importante debe suscribir al vídeo para que me estén llegando estos vídeos informativos ustedes y como siempre les digo en el club protección de ojos protección de oídos y haz el bien y no mires aquí mami bendición